Hola Juego Amigos, nos encontramos conduciendo por el estadio Qualcomm Stadium, lo que antes era el famoso estadio Jack Murphy, la casa de los cargadores de San Diego y pues aquí venimos porque nos avisaron que aquí hay una buena forma para hacer una cacería entonces vamos a estacionarnos y ahorita les enseñamos que nos encontramos en esta cacería Bueno pues están abriendo, justamente venimos llegando están abriendo, ahí está la fila vamos a formarnos, vamos a comenzar esta cacería Música 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 Bueno juego amigos, esta cacería terminó Consejo número uno comprar una gorra porque hace mucho sol está muy fuerte esta la tengo que comprar aquí ahorita estoy leyendo que dice Selena Crystal Lake en julio 25 de 2008 bueno esto me costó un dólar pero fue lo suficiente para cubrirnos un poco y bueno que trajimos, que conseguimos pues hubo daño, hubo daño principalmente baratijas pero a fin de cuentas estas gorras que solamente venden en los parques de Disney por dos dólares conseguimos esta cosa que se me hace increíble Batman en VHS no sé eh Batman 50 centavos esto hablando de pesos estamos hablando de que esto costó más o menos nueve pesos la gorra de Mickey habrá costado unos 45 pesos conseguimos este que es un video de los New Kids on the Vlog yo soy de esa generación entonces este es uno de esos videos de los que nada más seguramente se ven haciendo bromas también costó alrededor de 18 pesos conseguimos un Power Rangers negro de de Megaforce esto costó también 18 pesos bueno 17 pesos según como está el dólar pero bueno costó un dólar qué mano se encontró por aquí otro hombre araña de un dólar bastante chido porque además tiene sus sus cestas para que se cuelguen y el que tal vez haya sido el hallazgo de la de la de la cacería fue ni más ni menos que este set de Ken y Barbie porque este es el primero que hubo eh este trae precio inclusive de KB Toys eh decía de fíjate este estaba rebajado de 80 dólares a 29.99 y aún así me lo vendían en 10 dólares lo negociamos en 8 y terminé pagando 7.75 porque era todo el cambio que traía entonces quedó en 7 dólares con 75 centavos mmm que en pesos sería algo así como 150 pesos por estas dos no? qué más qué más miren nada más lo que me encontré una figura de Hades original esto costó un dólar 50 más o menos como 25 pesos tal vez y de la misma forma pues conseguimos una una versión rara de Peñamada de Rey de Evangelion más o menos también costó como 25 pesos una teleguía de la Guerra de las Galaxias y bueno pues como yo veo discos y me detengo pues compramos muchos discos de 45 pulgadas para después hacer otro programa y pues eso fue todo el daño que tuvimos este es el Swap Meet que se se pone todos los miércoles aquí en frente del estadio Qualcomm en San Diego California el precio de admisión es de 2 dólares pero si imprimen en línea un cupón les puede salir en un dólar la verdad es que vale la pena esto abre sus puertas a las 2 de la tarde está abierto de 2 a 10 de la noche miércoles aquí en en San Diego lo repito es el Swap Meet del Qualcomm Stadium y bueno yo soy Ricardo Méndez pero no me estuve la cámara yo me despido y nos vemos en otra edición de De Cacería